No sé, estaba bien cuando no miraba a nadie, porque luego miraba a gente con cana seria y digo, no, no sé, yo tiro pa'lante, lo he hecho, así he quedado, está muy bien, la verdad es que la sensación es buena, sí, no lo sé, esto luego con el tiempo se sabe, ¿no? Ahora estoy de subidón, no sabía qué deciros amigos. Bueno amigos, esto de estar en el club de la comedia es una cosa muy heavy, porque el público está ahí, el público hace sí o hace no, a mí de momento no me ha pasado que digan no, pero como dicen que sí, tengo que volver, coñazo, así es que a ver si dicen que no y desaparezco. Ya está, ya está, ya está, ya se acabó, estaba un poquito nervioso porque tenía que llevar esto en el culo todo el rato escondido y no estoy acostumbrado a llevar muchas cosas ahí, pero muy bien, como siempre, un placer. No me dejaban hablar, no podía, no podía, no podía, luego se han portado, luego se han portado, pero no podían hablar, si yo no hablo nada y no me han dejado, no me han dejado. Bueno, ha sido una experiencia horrible, como siempre que vengo, me he puesto muy nervioso y me he orinado encima, por lo demás bien. Muchas gracias a todos.